Yo creo que la deben haber trabajado con Macri. La imagen final, Macri se pone como ganador. Porque ella tiene una actitud hacia él y él tiene una actitud de dar, yo no sé si vos lo advertiste, él da dos pasos adelante. Él rápidamente hace dos pasos adelante, levanta los brazos y en las fotos Scioli queda parado atrás con una Karina Rabolini lejos, él abrazado a Juliana Aguada, después levantando las manos, pero él inmediatamente en que los dos se saludan y se abrazan, él rápidamente da dos pasos adelante y queda con la escena para él. Yo creo que esa gestualidad está estudiada. Este es el ABC del boxeo. El boxeador termina la pelea, suena la campana y el boxeador se sube a las cuerdas y levanta los brazos. Los dos, los dos dicen que ganaron, después ven. Pero hay una... Macri, la información dice que Macri entrenó todo el viernes en una especie de salón de usos múltiples que tiene la jefatura de gobierno, la sede nueva que está en Pompeya, en el subsuelo. Todo el viernes entrenó. ¿El beso? Entrenó el beso, porque parece que Juliana Aguada también tenía algunos reparos sobre los besos de Macri. No, pero Dios, lo coachearon de lo lindo. Por eso yo decía, me da algún temor de que los indecisos se terminen guiando por este show televisivo y los indecisos, no todos los indecisos, sino los que no le han prestado demasiada atención. Lo que vos decías el otro día, hay muchos que están llegando ahora a la campaña. Si llegaron ahora, si llegaron ayer y se quedan con eso, a mí me parece que se quedan con una superficialidad que les va a permitir decidir el voto con pocos elementos. Y bueno, pero si alguien define el voto por un beso... No, lo que hay que también tomar en cuenta es... Bueno, sí, bueno, pero también es cierto... También, pero cada uno vota lo que quiere. No, no, pero no, en esto hay que ser muy claro, porque la apuesta en escena es muy importante. Nixon Kennedy, la gente que lo escuchó por radio dio ganador a Nixon, y la gente que lo vio por tele dio ganador a Kennedy. No, es muy importante el término de resultados. No es una boludez, digamos. No, no digo que es una boludez, digo que en términos de los elementos que te llevan a decidir tu voto, es hojarasca, digamos. Sí, no, obvio. Por eso digo, prefiero evitar que no haya un debate que les permita a algunos descansar en eso, y que todos, veamos, volvemos un poco más. Hubo una apuesta en escena también en el tema del trato, Mauricio Macri se refería a vos, Daniel, lo tuteaba, y Scioli en todo el tiempo trató, como ingeniero Macri, y lo trató usted, uno con corbata, el otro con camisa, tratando de estar distendido. Al final la foco un poquito, le digo un par de veces. Sí, yo quiero preguntar una cosa, a ver si aprovechamos. ¿Por qué no preguntar? ¿Cuál es el cagazo de preguntar? Porque yo digo, para mí el punto más alto de Macri fue cuando metió la pregunta en la que habló, del memorándum, y de dos temas metió en esa pregunta, yo tengo todo en el cuaderno. Digo, ¿por qué? Y lo de Venezuela. ¿Por qué no preguntar? El cagazo es que te vuelvan las preguntas, si vos preguntás muy arriba, te pregunten muy arriba. Digo, y cuando Scioli le dice, bueno, pero a ver, a vos te faltan 5.000 bancos, y además la mortalidad infantil no la pudiste bajar, y además, digo, ¿por qué no preguntar? Si nosotros podríamos preguntarle a Macri 150 cosas para destrozarlo en términos, digo, de lucha, de pelea en la del debate, y podríamos decirle a Scioli 870 cosas para bajarlo en el debate. ¿Por qué no preguntaron? Cuando vos tenés una controversia con alguien, vos comenzás esa controversia colocando previamente límites, siempre. ¿Vos mismo? Vos mismo, naturalmente, es decir, desde una discusión casera hasta en una discusión en la calle, o una discusión con un tercero, vos entrás a esa discusión con un marco, que es el que te contiene, ¿sí? Y actúas sobre ese marco esperando que del otro lado trabajen sobre el mismo marco. Si alguien, digamos, se sale del marco, vos, consecuentemente, te salís del marco. Es decir, estamos hablando, ¿sí? Cruzamos un par de palabras fuertes. Ahora, yo te empujo, me salí del marco. Si yo te empujo, tengo que estar preparado a que vos, por ahí, me devuelvas una piña. Cagazo, entonces. No, es cuidarse para no tener... Digamos, a menos que vos te plantees vida o muerte, esto es lo que yo te quiero decir. Y es vida o muerte. No, 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 jamás. Menos en la política. No, 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 la política nunca es vida o muerte. Pero, ¿por qué no exponer al otro? ¿Eh? ¿Por qué no exponer al otro? Porque los riesgos que vos corres son exactamente proporcional a lo que vos lo exponés. ¿A qué refir? Tenés que estar absolutamente, digamos, en una ventaja tan grande y ser tan impoluto y tan perfecto, digamos, como para poder decir, yo no tengo miedo a lo que vos me vas a decir. Y no, no te tengo miedo. Ah, sí. Pero por ahí, ¿querés ser presidente de la nación? No, no, está bien, pero ¿sabés qué pasa? Los guapos desaparecieron hace un rato de la política. Hablando de cosas de estilo...